¿Qué tal? Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el proceso del coronavirus. Estamos a un año y medio que nos abordó la pandemia que provocó el coronavirus, que trastocó todas las fibras de la vida humana, social, económica, de salud, educativa, en general, en todas las actividades que son propias del ser humano. Esa misma situación se reflejó en nuestro país y en nuestro estado. Con la llegada del coronavirus y su COVID-19, se paralizaron todas las actividades económicas y sociales. Todo se enfocó hacia atender la salud. El gobierno de México destinó muchos millones para atender este sector que había sido desatendido por años por los gobiernos anteriores. Estos solo invertían en salud el 2.5%, cuando el ideal debería ser el 6%. Por eso, el gobierno actual prevé invertir en la salud de los mexicanos para todo el sector en 2021 un monto total de 668 mil millones de pesos. Inclusive, se han construido y terminado 120 hospitales para apoyar los servicios del sector salud. Pasando unos 12 meses, el gobierno tuvo que enfocar sus baterías en atender la economía, porque conservar la salud exigía que nos guardáramos en casa y con esa acción cerraron muchos negocios, los llamados no esenciales. Así se provocó desempleo. Para atenuar la crisis y la recesión que ya estaba, el gobierno impulsó el consumo, dándoles ingresos a las personas desempleadas y así activar la economía. Con esa acción, el gobierno pretendió que regresaran algunos empleos que se habían perdido. Hoy se habla que se han recuperado más de un millón de empleos. La política económica que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene sus aciertos, ya que va a permitir, según cálculos del Fondo Monetario Internacional y del Banco de México, un crecimiento del 5.5%. Naturalmente, que a lo largo del año esta política económica se revisa y se hacen ajustes para que la economía no entre en recesión y pueda seguir su ritmo dinámico en una crisis sanitaria que todavía no termina. Es necesario poner a funcionar las actividades llamadas esenciales de la economía y las sociales como la educación, para que la sociedad de este país se vaya integrando y transitando a una nueva realidad, con los medios a su alcance, para que le permita sobrevivir ante una enfermedad que se va a quedar y que de alguna manera tenemos que convivir con ella. Y así de nuevo, iniciar nuestra vida económica y social con la compañía del coronavirus y su enfermedad COVID-19. Les saluda José Juan Paz Reyes. Hasta pronto.